hola bienvenidos al canal yo soy Gessa y hoy les traigo este look utilizando los productos que les mostré en el vídeo anterior si quieren ver cómo funcionan quédense a ver el vídeo besitos comenzamos aplicando bálsamo de labios continuamos aplicando prebase para el rostro con la ayuda de nuestras manos ahora aplicaré base y en esta ocasión la aplicaré con esponja aplicamos corrector en las ojeras en la frente la nariz y en la barbilla para iluminar y lo difuminamos a toquecitos con una esponja sellamos todo con polvo con la ayuda de una esponja y retiraremos excesos con una brocha y y y y y repeinamos nuestras cejas y las vamos a realizar con un lápiz para cejas que lo estaremos probando y 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 Bueno, el lápiz de cejas ha estado muy bien Hay que ver la duración Pero el tono y la textura de la mina me ha gustado mucho Aprobado Ahora aplicaremos prebase para nuestras sombras Y la difuminaremos con la ayuda de nuestros dedos a toquecitos Comenzamos a maquillar nuestros ojos Yo estaré usando esta paleta Aplicaremos la sombra más clarita en nuestro párpado Para sellar la prebase Aplicamos una sombra de transición Ahora aplicamos una sombra un poco más oscura en el extremo de nuestros ojos Para dar profundidad Y vamos difuminándolo todo ¡Suscríbete al canal! Ahora seleccionamos una sombra más clarita Y la aplicamos en nuestro párpado Y comenzamos a trabajar la parte inferior del párpado Haciendo un efecto espejo Con las mismas sombras que utilizamos en el párpado superior Aplicaremos eyeliner Aplicaremos eyeliner O delineador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Aplicamos los polvos de contorno que vamos a estar probando Aplicamos los polvos de contorno que vamos a estar probando Aplicamos los polvos de contorno que es este Y me ha gustado mucho Se trabaja muy bien y se difumina muy bien Es muy suave, no es nada polvoso No deja parches y le doy una probada Ahora aplicamos los polvos bronzadores Que también los estaremos probando Aplicamos los polvos de contorno que vamos a estar probando Lo siguiente que hemos probado hoy son estos polvos bronzadores Que huelen a coco Si no les gusta el coco Pues no se los recomiendo Pero son muy bonitos Mira ahí se pueden ver el destellito que tiene Pero es muy leve Dejan un satinado precioso en la piel No son polvosos y se difuminan muy bien Uno probado Ahora estaremos probando el colorete ¡Gracias! Ahora podemos ver el colorete El colorete Tiene un tono muy bonito Es satinado Muy pigmentado Así que Bajándole la mano un poquito Con cuidado Y lo único que quizás le pondría una pega Pero muy mínima Es que Es muy polvoso Como pueden ver Por ahí Se desmiga un poquito Pero Por lo demás Muy bien Se difumina muy bien Se trabaja muy bien Y queda precioso Deja un efecto satinado y jugoso en la piel Muy bonito ¡Aprobado! Llegó el momento de probar el iluminador ¡Suscríbete al canal! Lo siguiente es el iluminador Que me ha encantado No puedo estar más contenta Aquí se puede ver Como refleja la luz Es precioso Lo vemos aquí el todo Es muy bonito Es menos polvoso que el colorete No suelta tanto residuo Y la verdad que Aprobadísimo Miren como refleja Es que Es muy bonito Aprobado Ahora aplicaremos el lápiz de ojos Para probarlo Y el lápiz de ojos Que la verdad Está muy bien Elimina el tonito Rosadito Que tenemos nosotros En la línea del agua Y queda muy bien Hay que ver la duración Pero por lo demás El color y eso Y la forma De trabajarlo Que no es muy duro Es cremoso en la línea del agua Me ha gustado mucho Aprobado también Aplicamos fijador de cejas Para que no se mueva Ningún pelito Rizamos las pestañas Para luego Aplicar la máscara de pestañas Aplico un poquito De iluminador En el lagrimal Para iluminar el ojo Aplicamos máscara de pestañas Aplicamos máscara de pestañas Aplicamos el labial Aplicamos el labial Aplicamos una bruma hidratante Para refrescar el rostro Y que todo se fusione Muy bien Y este es el resultado final ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues espero que les haya gustado el vídeo Si es así Denle like Suscríbanse Que es gratis Para que sigan viendo Más contenido Y se queden por aquí conmigo Y nada Hasta la próxima ¡Besitos! Adiós Gracias Adiós Gracias.